Cuando hablamos de la pandemia y del COVID, pues nos remontamos al año 2020 en el que el mundo entero colapsó. La crisis financiera, pues en muchos establecimientos, incluso en nuestro país, cerraron obviamente por el confinamiento que vivimos. Y así también el colapso a nivel sanitario fue en todos los países, principalmente en nuestra ciudad. Fueron días muy tristes para la humanidad y también para los ecuatorianos. Por eso vamos a dialogar ahora junto a Raimundo Santa Marta. Él es investigador industrial farmacéutico porque el pasado 5 de mayo la OMS anunció el fin de la emergencia sanitaria. Raimundo, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a nuestro espacio de información e entrevistas. Buenos días. Yo con gusto compartir el espacio con ustedes. Incluso con usted hablamos durante todo ese proceso en el que vivimos, ¿no? Cuando veíamos de que aparecían nuevas variantes, que el virus seguía mutando. Pero ahora la OMS nos menciona de que no es el fin de la pandemia, sin embargo, sí el de la emergencia sanitaria. ¿Qué significa esto para todo el mundo? El fin de la emergencia sanitaria como tal es no prestarle la acción tan combinada como cuando se dio la pandemia, donde se unieron esfuerzos de todo tipo, incluyendo acuerdos internacionales, muchísima disposición de personal, de recursos y de establecer los convenimientos y contactos con aquellas empresas que pudieran desarrollar vacunas y otro tipo de medicamento como para poder atender el caso de la cantidad de enfermos que hubo en su momento, el colapso sanitario que hubo alrededor del mundo. Eso es a lo que se refirió la Organización Mundial de la Salud que terminaba la emergencia de la pandemia, más no terminaba la pandemia. Quiere decir que el COVID sigue presente y de hecho será un microorganismo que va a estar con nosotros para el resto de nuestros días. Y es que justamente, Suraymundo, el COVID generó mucha inversión en cuanto a lo que usted manifestó. Asimismo, el equipamiento de áreas médicas, UCI principalmente, prácticas médicas para la atención inmediata a los pacientes. Esto nos deja entonces de enseñanza el COVID de que más bien hay que trabajar en medidas preventivas para una emergencia. Eso es lo que hay que hacer, trabajar en medidas preventivas, establecer acuerdos convenimientos con todos los sectores involucrados en poder atender estas condiciones que puedan darse en cualquier momento nuevamente. Como parece ser que ayer ya se anunció algo en lo cual me pareció un poco extraño la forma en que se hizo y cómo se hizo. Justamente eso, Suraymundo. Veíamos que ayer la OMS alertó de que la amenaza de otro patógeno emergente con un potencial aún más mortal permanece. El mundo, entonces, ¿debería aprender a estar preparado para una amenaza quizás más mortífera de lo que fue el COVID-19? La inquietud que genera la información de ayer es que habla de un nuevo patógeno. No nos está hablando de una nueva mutación que establece una variante sobre la misma COVID, sino un nuevo patógeno, o sea, una nueva condición de un microorganismo que no se sabe si es virus, bacteria u hongo o un protozoa, cualquiera de ellos de la clasificación que hay en los patógenos, el que nos va a atacar. La gran pregunta y la gran incógnita es cómo lo saben y cómo saben que será más mortífero, cómo saben o cómo saben que no será una gripe como las otras tantas, como un dengue o como cualquier otro proceso viral o bacteriano de los que ya conocemos. Pareciera como que ya se tiene en el estudio la genómica de lo que viene y se nos está alertando de forma preventiva, pero en desconocimiento de que nadie sabe qué es lo que va a hacer y cómo se va a mover, más que sencillamente tener su paquete de mascarilla, tener los productos que puedan mejorar el sistema inmunológico para estar más resistente, pero no hay ninguna otra información más que muy vaga, la forma en que lo hicieron. Y es que si de por sí ya el uso obligatorio de la mascarilla ya no está vigente en muchos países del mundo, incluso para viajar ya hay mucho, en este caso las personas ya pueden viajar incluso hasta sin mascarilla en ciertas naciones, pero ¿qué debemos hacer entonces los ciudadanos? ¿Seguir entonces trabajando en reforzar nuestro sistema inmunológico? Volveremos al uso de las mascarillas lo más seguro de forma muy rápida. Ese será el próximo anuncio ante lo que se está hablando. Quiero hacer un detallito, un inciso aquí muy importante. Creo que después de terminar la pandemia, la dirección de la Organización Mundial de la Salud debió de haber sido removida y nombrar nuevos actores para que estuviese más fresca la información con la noticia de ayer. Quiero decir que cualquier otro personaje de la Organización Mundial de la Salud hubiese dado esta información de forma más fresca en decir estamos organizando y estudiando con todos los países del mundo acuerdos especiales. Por si acaso viene una nueva pandemia originada por cualquier tipo de patógeno y tener cómo hacerle frente de forma más rápida y más expedita, más justa inclusive en distribución de vacunas, medicamentos o lo que logra hacer la humanidad. Y no con la presencia de este señor, que no tengo nada en particular, obviamente contra él, pero creo que había que buscar una imagen más fresca para dar una información de esta naturaleza si es que ya se conoce que hay un nuevo patógeno andando. ¿Qué hacer? Pues cada quien va a tener que hacer lo que vea dentro de sus posibilidades a nivel de alimentación, cuidado del sistema inmunológico, las mascarillas, repito, volverán nuevamente. Por lo demás se desconoce y hay que esperar las noticias del órgano rector mundial, que es la Organización Mundial de la Salud, que es el que acumula la información procedente de todos los países en cuanto a los brotes que puedan haber y cómo va a comenzar esta supuesta nueva pandemia. ¿Significa entonces que todos los sistemas de salud, incluso del Ecuador, también deberían estar al pendiente y quizás trabajar en esas medidas preventivas en caso de que Dios no quiera que suceda nuevamente lo que vivimos en el año 2020, Raimundo? Sí, a nivel mundial todos los centros hospitalarios, todos los entes regulatorios, sanitarios de cada país deben de estar muy pendientes y lo que sí estoy muy de acuerdo es en firmar, valga la redundancia, los acuerdos necesarios para estar muy cerca de la OMS y saber de forma rápida e inmediata de qué se trata cualquier situación de esta, con lo cual puedan responder individualmente cada país de acuerdo a sus recursos, a sus capacidades sanitarias y a las capacidades inclusive del personal sanitario médico para eso. Ahora, con el tema COVID, el COVID entonces no se ha ido, prácticamente se ha tornado quizás algo endémico. Y fíjese usted que aquí en nuestra ciudad, al menos en las últimas semanas, se ha presentado un cuadro gripal que yo no sé si pensar que aquí al final es un COVID que está muy tapiñado, por así decirlo, muy escondido, que quizás no se muestra en las pruebas de detección de COVID, incluso en cuanto a la sintomatología, muy parecido a lo que fue cuando se registró Omicron, muy transmisible, incluso para quienes todavía persisten en usar mascarilla. Raimundo, ¿puede ser que el COVID se esté quizás filtrando por una o quizás enmascarándose en una gripe en común? No, el COVID continúa. Recordemos que el virus SARS-CoV-2, que es el original que dio como consecuencia a la COVID, continúa. Y este es un tipo coronavirus, hay siete, y entre ellos son virus gripales todos. Con lo cual, las manifestaciones finales que da cualquiera de estos coronavirus tienen similitudes del tipo de procesos gripales como los que están viviendo en este momento nuestro país. Sin embargo, hay que hacer siempre las pruebas de descarte para determinar si es COVID o no es COVID, porque lo que sí es que cada proceso gripal de estos tiene su afectación a nivel respiratorio, sobre todo en vías superiores o a nivel pulmonar. Y eso es importante que cada persona que tenga una sintomatología relacionada con un proceso gripal debe de acudir al médico, debe de acudir al centro hospitalario para hacerse su examen y descartar la posibilidad de un COVID. Porque ahora, inclusive con la noticia nuevamente, este COVID pudiera estar relacionado con cualquier otro nuevo proceso y esta combinación es la que pudiera ser lo que dijeron de ser más mortífera. O sea, que hay una combinación del SARS con algún otro patógeno y pueda desarrollar una condición mucho más grave. Y justamente tenemos un mensaje de la audiencia, nos dice, ante las preocupantes predicciones de la OMS, pero entonces la sociedad debería ya cambiar sus hábitos sociales, es decir, evitar aglomeraciones, conciertos, partidos de fútbol, desfiles. Porque esto también es un riesgo, una amenaza que está latente, ¿no? Prácticamente el mundo ya volvió a sus actividades normales, Raimundo. Pero es que no podemos volver a la época del paleolítico, a vivir en cuevas, en cavernas y no tener vida social. Yo pienso que hay mecanismos que pueden perfectamente bien, como se ha demostrado, prevenir en cierta forma la contaminación, el contagio generalizado. Pero reducirnos a una sociedad de hogar exclusivamente, hogar y trabajo, pues yo no creo que esto sea... Recordemos también una cosa que es muy importante. En el año 1918, con la mal llamada pandemia española, el mundo tenía 1.825 millones de habitantes y hubo entre 50 y 70 millones de fallecidos como consecuencia de la mal llamada gripe española. Sin embargo, ahora el mundo tiene 8.000 millones de personas y hemos tenido aproximadamente, oficialmente, 7 millones de fallecidos y unos 20 millones de información extraoficial. Quiere decir que los mecanismos de respuesta del mundo a nivel de tecnología, a nivel de capacidad de responder desde el punto de vista médico, sanitario, farmacológico, industrial y todo esto, pues ha dado resultados. De modo tal de que estas situaciones, si bien es cierto que nos apena el fallecimiento de familiares, porque a todos nos ha sucedido, no menos es cierto que no podemos llegar a vivir como los cavernícolas, nuevamente encerrados en cuevas y no tener ninguna otra vida social. Exacto, Raimundo. No al paleolítico, pero sí tomando conciencia justamente de los riesgos. En este caso, pues la humanidad entera y nuestras familias también correrían. Pero en todo caso, ¿el esquema de vacunación todavía es clave para controlar quizás nuevas variantes de la COVID? Sí, el esquema de vacunación que trajo sus problemas y ha dejado sus secuelas en muchísimas personas con síntomas en algunas personas graves, difíciles, duras de soportar, no menos es cierto que sí ayudó a frenar parte de la pandemia, como lo ayudó a frenar el contagio masivo que hubo también, ya que ahí se produjo el beneficio de la respuesta inmunológica natural del individuo, más la inducida por las vacunas. Se ayudaron. Y de allí, cuando salieron las primeras vacunas, las monovalentes, que significan vacunas donde se utilizó dentro del concentrado un componente del virus original que procedió de Wuhan, de la China. En la bivalente, que es la que se está hablando y que ya se empezó la vacunación, se utiliza un componente del original de Wuhan y un componente de las mutaciones y variantes que nos llevaron hasta Omicron. O sea, un componente de la Omicron, con lo cual se espera que estas bivalentes puedan tener una capacidad de protección superior. Sin embargo, tomemos en consideración y volvemos al punto del inicio de la conversación, que si entrase una nueva patógeno y este fuese viral, tendríamos que ir a una trivalente. Si este virus tiene alguna asociación con el virus de la COVID. O sea, el nuevo patógeno, el nuevo virus, si tiene asociación con el coronavirus o el SARS. De modo tal que hay una disyuntiva bien difícil y por eso necesitamos conocer en forma urgente cuál es la situación de este nuevo patógeno al cual se están refiriendo. Gracias, Raimundo, por habernos acompañado en esta mañana. Encantado, Yoconda. Lo que hay es que enviar un mensaje de tranquilidad al mundo, en este caso a vuestro pueblo en el Ecuador, y tranquilidad porque no sabemos de qué se trata todo esto. Y bien puede ser una alarma exagerada por las razones que sean, como puede ser una alerta de algo que se sabe y se nos está dejando colar suavemente para que tomemos las previsiones. Bien, gracias entonces a Raimundo Santa Marta, quien es investigador industrial farmacéutico, por habernos acompañado. Y un dato nada más adicional a la información a propósito del tema de las vacunas vivalentes. En el mes de junio, Ecuador empezará a colocar la vacuna vivalente contra el COVID-19 y solamente serán inmunizados las personas con mayores riesgos como los adultos mayores en el Ecuador.